Hola, soy Perpetuo Lentijo, decano en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de UAY. En esta oportunidad me dirijo a vos, docente, colega de todos los niveles, que con tu título docente podés acceder a una carrera de grado breve para graduarte a nivel universitario en el campo de la gestión de instituciones educativas, con la cual podrás capacitarte para rendir exitosamente concursos para dirección y supervisión en todos los niveles. En 2021 te esperamos en UAY para iniciar juntos otro nuevo trayecto.